hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate y soy una lituana que vive en méxico y bienvenidos a este nuevo vídeo que como pueden ver del título se va a tratar de los escritores lituanos bueno de los clásicos digamos así porque la literatura es un tema bastante amplio al igual que la música o el arte en sí y el otro día no sé que estaba viendo o haciendo y de repente se me prendió como dicen el foco y dije nunca he hablado sobre los escritores porque no hacerlo pero tuve que decidir pues de qué hablar porque como acabo de decirles es un tema muy amplio se puede hablar de los escritores modernos de los escritores que también tal vez fueron muy populares no sé hace 10 15 o 20 años o de los escritores clásicos así que bueno el día de hoy sí voy a mencionarles algunos escritores clásicos de la literatura lituana así que si les gustaría conocerlos quédense a ver este vídeo y bueno entonces en este vídeo voy a mencionarles solamente a cinco autores clásicos de la literatura lituana porque obviamente los hay muchísimos si ustedes lo desean si les parece interesante obviamente en un futuro puedo hacerles una segunda tercera no sé cuántas partes digamos así sobre el tema de los escritores clásicos porque en sí la literatura es un tema muy amplio y me gustaría también hacer un vídeo sobre escritores por ejemplo de ahora los modernos o que fueron populares hace unas décadas digamos así pero estos son los clásicos que debes leer aunque sea una obra o un libro de esos escritores como el el poesía el más popular digamos así en la escuela digamos así y me hubiera gustado obviamente compartir con ustedes a los libros que se o sea esos libros de esos escritores a que o sea y decirles que se han traducido al español lamentablemente creo que solamente uno o dos a si lo han traducido al al español a algunos otros ni siquiera lo han traducido al inglés lo siento mucho pero bueno este esta puede ser la razón para aprender el lituano para leer pues no solamente el libro más 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 popular digamos así de esos escritores sino que cualquier cualquier libro no y bueno el primer escritor del que quiero hablar o que el que quiero mencionar en este vídeo se llama baliz suruaga les estaría dejando las fechas de la fecha de nacimiento y de muerte o de fallecimiento de cada persona para que tengan una idea de cuando vivieron digamos así pero es un escritor dramaturgo lituano del de inicios más o menos del siglo 20 y su libro más famoso se llama diablo mes casas en español se llama el bosque de los dioses y este si encontré que no se existe la traducción al español y básicamente en ese libro él comparte su a su experiencia experiencia perdonen en un campo de concentración en alemania al que lo llevaron y donde pasó dos años y este libro también es uno de esos libros obligatorios en la escuela otro escritor clásico se llama antanas esquema también digamos que es un escritor como de inicios de la primera parte del siglo 20 él de hecho él nació no nació en lituania y falleció tampoco fuera de lituania digamos así a por eso se llama o lo llaman escritora de diáspora porque él vivió unos años fuera de lituania o sea nació en polonia porque a su padre lo habían enviado ahí a trabajar luego él si regresó a lituania estuvo ahí viviendo como un par de décadas y luego se fue y su a su libro como más icónico más famoso se llama balta dro bule no podríamos traducirlo como la sábana blanca a realmente no encontré ninguna traducción al español y al inglés al inglés y encontré aquí tengo anotado y bueno este este libro de digamos trata de como de autoconocimiento digamos así de del camino que uno recorre para conocerse y para pues entender que es lo que su alma realmente necesita digamos así y bueno este este libro hay en mi época realmente era obligatorio tenías que leerlo en la escuela también ya en preparatorio yo creo que fue cuando nos tocó leerlo e incluso este libro yo lo escogí durante mi examen de literatura después o sea cuando termine la preparatoria porque en lituania tienes que hacer los exámenes y pues a lo analizar el siguiente autor clásico es vinces mecolaites a putinas también les estaré dejando la su fecha de nacimiento y fallecimiento y bueno también es un autor de la primera parte del siglo 20 y su libro más famoso se llama autor y lo que sería en la sombra de los altares y no encontré ninguna traducción al español y tampoco estoy segura si existe alguna traducción al inglés porque no la encontré pero sí encontré como varios textos como análisis o algo así en inglés de este libro así que posiblemente sí pero no me salió en internet y bueno este 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 libro esta novela es una de las primeras novelas a novelas intelectuales psicológicas lituanas y básicamente trata de del amor digamos así o sea en pocas palabras porque realmente no es todo de un cura o con una mujer o sea un futuro cura se enamora de una mujer pero también es un libro como de autoconocimiento digamos así y este a como digamos podríamos decir como es el número uno o sea podremos decir que comparte el primer lugar con algunos escritores obviamente otros escritores pero es como el clásico de los clásicos o por así a decirlo y es el escritor del siglo 18 en este caso se llama cristillonas donelaitis lo curioso de él por así decirlo que el territorio donde él nació en el siglo 18 en aquel entonces no formaba parte de lituania sino formaba parte de prusia incluso él era cura fue cura luterano pero este hablaba lituano y escribía en el lituano a esa parte digamos este lito la lituania menor empezó a formar parte de lituania hace más o menos un siglo digamos así y bueno su a su libro más famoso el que te hacen leer en la escuela varias veces ese sí yo recuerdo que lo tuvimos que leer tal vez cachitos primero tal vez como en sexto grado ya luego después a como en décimo grado o algo así ya tal vez completo pero sé que lo tuvimos que leer varias veces se llama mate o las estaciones del año y si existe a la traducción de este libro al al español se hizo no hace mucho y la traducción le hizo mi maestra de español la que me dio clases en la universidad a la que fui de hecho ahí mismo en la facultad de filología está la estatua del de este escritor y este libro básicamente trata de la vida de la gente del pueblo por así decirlo de sus problemas sus costumbres etcétera etcétera y digamos que se llaman las estaciones del año porque nos habla que hace la gente básicamente en cada estación del año o cómo es su vida en cada estación del año y bueno para terminar este vídeo y para que no piensen que en lituania no tenemos o no tuvimos escritoras lituanas o sea mujeres que escribían y que o sea no tenemos escritoras clásicas digamos así si las tenemos y les voy a mencionar a una y se llama llama y te que realmente significa como samohitiana samohitia es una de las regiones de lituania tengo un vídeo sobre las regiones de lituania hace como un año lo subió o más creo que más y en sí su nombre realmente es julia o era julia ben yushevichute y mantiene y ella es digamos que la escritora de más o menos finales del siglo 19 inicios del siglo 20 ella en sí empezó a escribir tarde a que a que me refiero tarde que tenía 49 más o menos años cuando empezó a escribir lo que realmente es algo tarde no muchos empiezan a escribir sino en la infancia pues en la adolescencia o los 20 20 tantos años digamos así así que a los 49 o 50 años ya es tarde digamos así y bueno ella realmente en sus libros o bueno historias ella más que nada escribía como historias cortas a donde ella trataba de nuevo sobre la vida porque era de un pueblo escribía sobre la vida o describía la vida cotidiana de la gente del pueblo de esa época de sus costumbres y se enfocaba mucho en la vida de la mujer como deprimida por así decirlo o en desventaja digamos así la mujer que tenía o sea la que le tocó una vida muy difícil por así decirlo y de eso se trata una de las novelas o historias digamos así más populares que ella escribió que se llama Martí que también al menos antes teníamos que leer esta historia en las escuelas y lo que significa Martí significa la nuera o nuera y trata la historia de una de una chica muchacha digamos de una buena familia económicamente hablando pero de una buena digamos de un buen corazón muy sensible digamos así a la que le toca simplemente digamos que casarse pues a fuerza por así decirlo con un hombre y su familia no la acepta no la quiere y bueno le toca una vida difícil básicamente digamos así así que pues y en cuanto a la traducción no encontré ninguna traducción en que o sea que exista una traducción en español o en inglés así que bueno les toca aprender el lituano y pues nada hasta aquí este videíto no sé qué tan largo corto me salió pero bueno sobre cinco escritores clásicos de la literatura lituana espero que este vídeo les haya gustado que les haya parecido interesante y también útil obviamente y nada si conocían ya alguno de esos escritores alguno de esos nombres tal vez ya alguien les había comentado o ustedes tal vez lo habían encontrado en internet buscando información sobre literatura lituana o sobre litonia en sí déjenmelo saber en los comentarios o si han leído algo también me lo pueden dejar a saber en los comentarios nada si este vídeo les gustó por favor denle me gusta compártanlo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal lituana o sobre la literatura lituana déjenme saber si les gustaría que hiciera otra parte más sobre los escritores clásicos de literatura lituana y alguna pregunta o duda que tengan me las pueden dejar debajo de este vídeo suscribanse obviamente este su canal si todavía no lo hayan hecho nada les mando muchísimos besos y abrazos se me cuida mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye bye